Bueno, ahora vamos a colocar los efectos de sonidos. Yo en el Timeline voy a buscar el lugar o el frame, mejor dicho, donde el agua comienza a salir, que más o menos sería este frame de aquí. Vamos entonces a buscar un sonido de Water que yo tengo aquí, y lo seleccionamos y lo tiramos al Timeline. Una vez lo soltamos en el Timeline, podemos abrir su Disclosure Triangle para buscar las propiedades del waveform y ver el audio. Podemos aquí subir los decibeles del audio, podemos ponerlo por ejemplo en un 3 decibeles. Y entonces como el agua comienza en este punto, este sonido que tenemos al principio, podemos eliminarlo simplemente con la tecla de opción Left Bracket. Entonces ese pedazo de audio se corta hasta empezar aquí. Ok, vamos entonces a hacer un RAM Preview de esta área por ejemplo, a ver cómo suena. ¡Abrela! Perfecto. Mauricio, ¿y cómo te va con el desentro? Entonces, vamos a hacer un RAM Preview de más abajo para entonces ver cómo suena mientras Mauricio está hablando en la parte más larga que él tiene, que es cuando menciona lo de los 300 pesos, 500 pesos y 1.000 pesos. Ok, vamos a ver. Perfecto, 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 perfecto. Ok, entonces nos vamos al final y le damos un Option Right Bracket para asegurarnos de que el layer corte al final del video. Entonces ya podemos cerrar este track de audio. Entonces, la misma historia pues vamos a hacerla. En este caso vamos a poner... Yo tengo un sonido aquí más o menos de pajaritos en el aire. Ok, vamos a seleccionar ese audio y colocarlo en el track, en el próximo track o en el próximo layer, mejor dicho. Y vamos a abrir... el waveform para ver... cómo es ese sonido. Con el punto vamos a escuchar solamente el audio. O sea que podemos presionar la tecla de punto y se oye el audio que tengamos en el Timeline. Ok. ¡Ábrela! Ok, pues vamos entonces a seleccionar este audio. Vamos a cortar el final más o menos. O lo podemos dejar ahí. Y entonces lo podemos colocar en algún punto para darle ambiente. Yo diría que lo podemos utilizar en esta área de aquí. Cuando ya Mauricio está hablando bastante, pues entonces que se escuche también de fondo el pajarito. Y la misma historia, podemos subirle los decibeles, pero vamos a dejarla por el momento en 0 decibeles. Ok. Vamos entonces a hacer un RAM Preview de esa área para entonces ver cómo se escucha. Hacemos un RAM Preview. Y entonces ahora se va a escuchar el agua y se va a escuchar los pajaritos. Tacho, mi mujer todos los días me pide dinero. La semana pasada me pidió 300 pesos. Ayer... Ok. El pito del pajarito está un poco duro. Así que yo le voy a bajar los decibeles por lo menos a menos... a 4. Ok. Otro RAM Preview. Tacho, mi mujer todos los días me pide dinero. La semana pasada me pidió 300 pesos. Todavía lo encuentro un poco fuerte. Así que vamos a darle un menos 8. Ok. Y volvemos a hacer un RAM Preview. Tacho, mi mujer todos los días me pide dinero. La semana pasada me pidió 300 pesos. Ayer me pidió 500. Y eso... Podemos bajarle un poquito más. Unos menos 12 decibeles. Ok. Vamos a ver ahora. Y eso... Tacho, mi mujer todos los días me pide dinero. La semana pasada me pidió 300 pesos. Ayer me pidió 500. Está bien. Ahí está bien. Ok. Así que podemos dejar el pajarito ese tranquilito. Entonces ahora tenemos... Ya usamos el agua. Usamos el pajarito. Ok. Water. Pajarito. Podemos usar ahora el sonido de un perro. Algún perro. Quién sabe si el perro de la vecina. Así que por ejemplo podemos venir aquí y utilizar el ladrido de este perro. Vamos a ver cómo es el waveform. El cual se nota que está bien alto. Así que vamos a ponerle un menos 12. Y vamos al principio para escuchar el audio. Ok. Lo compro. Pues entonces yo voy a utilizar ese audio cuando la viejita entre en escena. Ok. Que sería más o menos en esta área de aquí. Así que yo voy a colocar ese audio más o menos por aquí. Y entonces vamos a hacer un RAM Preview de toda esta área. Ok. Presionamos la tecla de cero. Hacemos el RAM Preview para escuchar entonces el área del perro. Del sonido del perro. Ok. Vamos a esperar un par de segunditos. Y ahora. Mauricio. ¿Y cómo te vas con lo del desempleo? ¿Está bien? ¿Y? Está bien. Pero está molestando un poco en el audio de la viejita. Así que yo le voy a dar un menos 16. Ok. Lo más bajito posible. Vamos a ver ahora. Ok. Mauricio. ¿Y cómo te vas con lo del desempleo? ¡Papán! Y. Muy duro todavía. Menos 25. Algo bien exagerado. Vamos a ver. Mauricio. ¿Y cómo te vas con lo del desempleo? ¡Papán! Y eso. ¡Papán! ¡Papán! Bien. Menos 25 suena como que muy exagerado. Vamos a ponerlo en un menos 20. Y yo creo que ya llegamos a un happy medium. Vamos a ver. Mauricio. ¿Y cómo te vas con lo del desempleo? ¡Papán! Y eso. ¡Papán! ¡Papán! Está bien. Es aceptable. Ok. Entonces tenemos agua, pajaritos, perros. Tenemos... Mira, también tenemos un gallo. ¡Qué cómico! Esto parece una finca. Ok. Vamos a ver dónde yo puedo colocar el gallito ese. Fíjate. Puedo colocar el gallito casi al final. O al principio, cuando creamos un establishing shot. Vamos a ver. Vamos a seleccionar el gallo y lo tiramos al timeline. Entonces vamos a ver el audio del gallo. O sea, que no es mucho. Vamos a ver. Ok. Como si fuera una mañana. Pues entonces yo puedo venir aquí. Y cuando Mauricio comience a entrar en escena. Vamos entonces a colocar ese audio en esa zona. Ok. Entonces ahora vamos a seleccionar esa área. Vamos a hacer un RAM Preview. A ver qué tal. Ok. Comienzan los créditos. ¡Ábrela! Está bien. Podemos tirarle un poquito más para afuera. O mejor dicho, un poco más dentro de la escena. Que más o menos cuando vaya por aquí. Es que entonces comience el audio del gallo. Y entonces los decibeles, pues yo lo voy a bajar de cantazo a menos 20. Entonces vamos a ver. Cómo suena eso ahora. ¡Ábrela! ¡Mauricio! ¡Ábrela! ¡Mauricio! Está bien. Está bien. Perfecto. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos créditos. Esto yo lo quiero para el comienzo del video. End. Para el final. El gallo ya lo tengo. El pajarito ya lo tengo. El perro ya lo tengo. Tengo aquí la melodía. Yo la quiero para el transcurso del videíto. Y entonces tengo aquí un walking. Tengo aquí un sonido de caminar. Vamos a ver cómo yo puedo usar este sonido. Para el caminar de Mauricio y la viejita. Vamos a escuchar ese caminar. ¡Ábrela! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Y cómo te va con lo del desempleo? ¡Para! ¡Y eso! Yo pudiera usar solamente el final más o menos basado en el waveform. Más o menos por aquí. Déjame ver. Vamos a ver si me sirve para el caminar de Mauricio. Más o menos Mauricio viene en esta área de aquí. Y él termina hasta aquí. O sea que... Ahí Mauricio da su último paso. O sea que yo tendría que mover este sonido un poquito más adelante. Para que entonces se detenga cuando Mauricio da ese último paso. ¿Ok? Entonces... La escena comienza... Aquí. O sea que aquí se puede estar escuchando los pasos de Mauricio. Mientras él va entrando en escena. Vamos a ver si es verdad. Vamos a dar un run preview de esta sección de aquí. Para entonces ver. ¡Ábrela! Nada bien. Ayudo en algo. Vamos a moverle un chichín hacia la derecha. Vamos entonces... A colocar un poquito de más audio hacia la izquierda. Y los decibeles yo los voy a colocar en menos 8. Vamos a ver ahora. ¡Ábrela! ¡Perfecto! Todavía los pasos pueden ir más bajitos. Un menos 12. Vamos a ver. ¡Ábrela! ¡Perfecto! Ok. Me gusta como suena ahí. Entonces la misma historia tengo que hacerla con la viejita. O sea que voy a duplicar el layer del walking. Comando D. Y entonces... Cuando entra la viejita sería... En este frame de aquí. Y ella termina su caminar. Aquí. O sea que... Este segundo layer... The walking... Y ya... ...